hola soy sir chandler y te voy a mostrar por fin como es la nueva terminal de partidas de ceisa estoy comenzando a grabar en lo que es la terminal tradicional esa es la terminal a y por ahí es donde llega la gente siempre ahora voy a hacer el cambio y vas a ver por dónde entro o sea acá mismo pegado pegado tenés la terminal de partidas por ahora está dividido en check-in abc de efe que esto va a quedar en la nueva terminal y de aquel lado ghi que en algún momento va a desaparecer o se va a transformar en cabotaje o va a pasar algo que todavía no sabemos y que realmente nadie sabe pero eso es otro tema ni bien uno entra tenés la subida hacia el cepelín esta subida es exclusiva para pasajeros no es como bueno este es el momento de la despedida no el lindo momento del aeropuerto o no o triste o emocionante o lo que sea pero es acá es acá abajo acá arriba te vas y acá no puedes subir si no tenés pasaje por ahora es este control manual no te voy a mostrar desde afuera como como entras directamente desde afuera o sea de aquel lado está la terminal a la vieja terminal a que va a pasar a llamarse terminal de arribos me comentaron entonces está la terminal de partidas y allá está la terminal se que también ya desaparece pero no porque sirve para cabotaje pero eso voy a ponerlo en otro vídeo para que quede claro y porque supongo que en algún momento va a tener cierto vencimiento entonces vos entrás acá y acá tenés el check in b ahí veo que el check in a todavía no está habilitado y que también esa pared negra va a servir para conectar con lo que hoy es la c que va a terminar siendo quizás la terminal de cabotaje pero vos acá tenés todas las islas serían esas los pasillos de check in serían estos entonces por ejemplo acá te queda claro tenés la vez y ahí te dice bien clarito que acá está guita y ese que es el estacionamiento multinivel que va para arriba es uno es el nivel otro más otro arriba de todo y después allá abajo entonces vos podés llegar ese si tiene túnel claro para que no tiene túnel ahí vos vas por ahí y llegas acá directamente a los mostradores justo acá digamos está ahí está está tranquilo pero podría haber de los dos lados y tenés información siempre ahí en las pantallas ahora vamos a ir con detalles el otro a favor que tiene esto con respecto a la vieja terminal es que ahí en la punta tenés lo que sería ticket office hacia usted tienen que cobrar cualquier cosa antes en la terminal tenías que ir a una punta acá venís a la misma punta de la isla y te lo van a cobrar ahí arriba es todo lo que sigue al momento del check in acá hay un kiosco acá una parte de descanso y publicidad ahí supongo que debe faltar algún local y acá tenemos al toque la c y el punto de check in c que en este caso level está de aquel lado y que el m está de este pero todo esto es muy variable siempre en el medio siempre estás terminales que dependen de la aerolínea porque fíjate primero leve la gana está de ms entonces acá vas a pasar es que ya se activó el sistema de que el m se activa el de aeroméxico o sea eso depende de la integración estimo yo de la aerolínea con el sistema que usa el aeropuerto que por las dudas es algo internacional o sea son no sé si la empresa se llama cita o qué pero son empresas internacionales y no sal no es un desarrollo local que es más complejo integrar Acá está el tema este que en cada isla hay dos de cada lado la máquina que esto depende eso es lo que vi antes si te hace una empresa internacional o sea que no es tan no depende tanto de de la aerolínea y el aeropuerto sino de la aerolínea y el sistema de cita que se usa en otros lados acá ves te va a dar todo el proceso y depende que la línea se vaya habilitando en la teoría de aerolíneas argentinas ya lo está haciendo o sea que podrías tenerlo entiendo que si estuviera la tam eso me contaron si estuviera la tam en esta terminal operando también podrías hacerlo y creo que próximamente que el m y así se van a ir sumando pero quizás alguna poner nunca lo haga como puede ser level que ni siquiera está en las pantallas de allá como vimos recién pero esto es lo que yo vi en el aeropuerto de berlín y hay en otros aeropuertos creo que en santiago también está donde vos podés hacer eso vas a escanear tarjeta de embarque vas a poner la valija acá y acá hay un sistema por el cual te mide estoy tratando de ver cómo pero no sé si te mide el volumen pero sí seguramente está todo el tema del peso y lo podés mandar acá después ahí lo dice auto depósito de equipaje y también está bueno la lista de objetos prohibidos que es algo que te lo van a recordar y algo muy interesante es que todas las islas tienen ese cartel de cuánto tiempo vas a demorar vos arriba en este momento es que dice 11 42 de la mañana que es ahora viernes 12 de mayo de 9 a 17 minutos vas a tener de espera ahí arriba acá arriba allá está el farmacity que estaba en la terminal a después hay un que es un café café otro starbucks que este se sumó no se cerró ninguno fíjate que ahí está el cartel de tax free y afip o sea ese no lo vi voy a ver si lo encuentro ahora en breve entonces lo que quería mostrar es el baño porque vamos con mi lucha contra berlín y demás cosas fíjate que acá está el cartel que te dice primero está el baño de mujeres y el baño de hombres baños para personas con movilidad reducida pero también hay adentro si cada uno tiene su cartelito pero lo distinto y está bien ubicado es que este punto rojo de los baños es un baño familiar para que entre la familia tenés un inodoro chiquitito que vale oro para las familias esto vale oro de la canilla jabón es automático y ahora voy a mostrar el baño el chequeo y acá está el de mujeres este si tiene puerta porque es distinto o sea el que no tiene puerta es este si vamos a ir discretamente a ver si puedo grabar acá pusieron estas canillas que son súper tecnológicas y más no soy muy amigo de estas canillas porque yo creo creo que tarde o temprano se terminan rompiendo o fallando y demás son muy sofisticadas hay en distintas partes del mundo o sea acá en uno te sale el agua en otro te sale el aire ahí te sale jabón también te sale obviamente el agua si entonces vos pones el agua ahí y después tiene que esperar un ratito es así voy a ver si puedo grabar acá no no puedo grabar del otro lado porque está en uso pero bueno los migitorios y todos los inodoros y son un montón o sea son amplios y el de mujeres es exactamente igual este debe ser un espacio primero más bajo para los chicos segundo francia tercero se pueden cambiar bebés sin ningún problema con esta mesada ahí están los tachos y acá hay secador tradicional por si alguien no vio los otros o no funciona o hay mucha gente lo que sea ahora si no hay nadie entonces acá ves acá si este azul es oscurito master france parece pero todavía no están o sea que esto esto está sin usar mucho igual también es el tema del horario cerca al mediodía no hay mucha gente tiene seis a por más que la gente a veces te diga hace falta cuatro líneas de trenes un tren aéreo y demás un subte que no acá no viene nadie durante gran parte del día open 25 a todo trapo que acá vamos a estar de vuelta con lo que yo hablé de los cosas sin tac a ver si siguen estando bueno todas las cosas que tenés nos hemos adaptado faltan las tres estrellas en algún lado tiene que estar los alfajores 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 bauquita siempre dije amo bauquita sin gluten estos son riquísimos muchas calorías pero no veo de sintag más alfajores no le pregunté a las chicas tienen las cosas desparramadas pero no hay varias cosas sin gluten muchas cosas sin gluten básicamente hoy eso te llevas dos cajas de cachafás por menos de 10 dólares al valor no legal bueno acá si tenés 6 y 6 es lo mismo 12 alfajores entonces vamos de nuevo bueno a veces el punto de la gente se saluda se despide y está buenísimo que así sea pero qué es lo que no se podía hacer en la terminal a porque arriba hay locales y en este lugar no hay locales entonces lo que se busca es que para ser más ágil todo arriba no suba la gente que no viaja puede sonar feo y demás pero es para que todo suceda acá que acá tenés lugar tenés mucho lugar para eso y que muchas veces arriba por saludar y demás tapaban la salida de la gente el ingreso al área de migraciones y seguridad yo acá en la teoría vieron que tenía en este caso tengo una credencial de prensa especial entonces estoy subiendo si no no podría subir y acá mostrás al menos el borde y el pasaporte no va a ser un chequeo muy muy firme simplemente es asegurarse que alguien sea pasajero todo el control importante va a venir a partir de este punto desde ahí puedes venir directamente por el túnel que está ahí abajo tomas el ascensor y acá si salís directamente a embarcar o sea si vos no tuviste que despachar equipaje lo que sea y tenés el boarding pass vas a poder hacer eso súper súper top sin absolutamente nada porque no tuviste pasar a lo sumo es ok salís con el ascensor o por la escalera mecánica que hay ahí y vas a los mostradores normales para despachar el equipaje tenía a mano el pasaporte y la tarjeta de embarque que eso se van a chequear acá y ahora sí o sí que es lo que no estaba funcionando en la base a escanear manualmente entonces acá vas a hacer el escaneo del boarding entonces pasaste por acá con el boarding y pasas a todas estas que hay mucho lugar ahora para seguridad y no voy a poder grabar allá que están las máquinas lamentablemente porque las máquinas vale la pena contar que es un sistema diferente quizás en algún momento pese a me autorice y pueda contar para agilizar el paso pero son las mismas máquinas si mal no recuerdo que hay en santiago y chile y muchos aeropuertos por ejemplo en amsterdam berlín las usan mal bueno yo ahora voy a entrar por prioridad para poder mostrar esta parte para poder recorrerlo pero no puedo mostrar seguridad a capas de seguridad y me voy a migraciones punto a favor baños inmediatamente entre seguridad y migraciones hay baños con la misma lógica con el mismo círculo rojo está el baño familiar está el baño para personas de movilidad reducida está absolutamente todo igual a lo que mostré en la entrada y después acá a la izquierda es que corro lo de fastpass que trataré de explicarlo en otro vídeo o en el blog directamente porque por ahí es poco todavía no está del todo claro me parece o sea no están todos los acuerdos comerciales y seguramente en el futuro se podrá usar mucho mejor o quizás es algo que se luce delante de la noche acá pasados los baños tenemos migraciones para que quede claro bueno ya está seguridad fíjate dice tripulaciones acá dice extranjeros hay una separación para extranjeros que antes no había ahora voy a confirmar antes no había para salida de extranjeros y acá los argentinos y también fue gracioso porque salió en todos lados apenas argentinos y está en portugués está en portugués chicos son todos argentinos solo argentinos solamente argentinos se podrían usar otra palabra ponele que sí pero a veces no hay noticias para publicar ahí salís de migraciones ahí está todo el check-in que mostré previamente ahora veo que está el cartel que se embarque doméstico para ir pasar el exterior allá hay obras creo que era más estacionamiento ya está obras de más estacionamiento y acá se ve el seppelin y el clásico de cualquier aeropuerto internacional free shop todos los vuelos o flight todos osbos ya que vamos a analizar todo lo que es portugués y acá vas al vip al vip al al duty free que este es más chico que el otro pero sigue estando el de la uno esto es como una un free shop calentón para los brasileros es re chico porque los brasileros aman los free shops aman los free shop y acá vienen muchos brasileros más ahora que estamos con el dólar muy conveniente para los extranjeros y sigue a es una vueltita podría seguir por otro lado octógono 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 todos todos tenemos los alfajores muchos alfajores habana cachafás bauquita mermeladas esto ya no es argentino están los precios recuerden los precios para los argentinos siempre hay que recordarlo esto se cobra en pesos al dólar oficial para los extranjeros que paguen con tarjeta extranjera le van a cobrar esto convertido a pesos y la tarjeta le va a cobrar algo parecido al dólar me pero no quiero marear a los extranjeros eso lo puede les va a salir casi como si compraran un dólar alternativo ilegal eso lo explico en el blog pero todo esto se puede comprar directamente con tarjeta de crédito con pesos con lo que sea esto y esta lata faltan las tres estrellas una mochila de regalo con 29 dólares en kitkat 29 dólares no está mal son cinco mil pesos ya te das cuenta que te marean todo si gastas 29 dólares en kitkat te regalan esa mochila vinos 85 dólares 37 esto fin del mundo acá son debería ser pura exclusivamente vinos argentinos mendoza mendoza debería haber alguno de san juan debería haber alguno de el rutini que ama mucha gente debería haber alguno de salta dame uno de salta salta catena zapata no visibosca tampoco valle de uco los amigos de su card y valle de uco tienen que conocer valle de uco si no conoce valleguco tienen conocer fin del mundo es de la patagonia argentina están en en neuquén a ver tengo que encontrar algún salteño me faltó un salteño no encontré ah mirá y whisky qué es esto aperitivos nativo bajas un shin de dónde es la patagonia pero el bueno no eso no no esto whisky y hay whisky japonés shapeson es irlandés y cuál es el japonés esto es escocia capaz que van a traer y acá está lo de apple que la gente se confunde a veces es el dólar oficial sí pero no son los mismos precios de afuera no licor de dulce de leche entonces duty free fue una s entonces hasta las migraciones esos en migraciones de fastpass y acá tenés las cajas más normales quizás diferente al resto ves ahí tenés el free shop y acá entonces vas directamente acá por el pasillo y terminas en lo que siempre mostré yo el mcdonald's pero acá está bueno porque te permite ver esta pantalla si es para qué lado voy sector ch bueno esto en realidad esto es para el check-in puerta o no a ver ahora voy a preguntar no porque está la puerta ves el de madrid último aviso se está yendo a puerta 18 19 para averiguar las letras entonces ahí sí confirme esto es la parte de check-in sí y esto es la parte de puerta real ves acá están los anuncios guayaquilas fly bondi esto tiene que ser un charter todavía no huele a fly bondi agua yaquil entonces es importante vos acá salís a todas las puertas vas y tenés salís queda siempre el durlo que estaba acá al durlo que la placa de yeso pero acá te lo hice bien claro 112 a la izquierda 13 23 a la derecha y ahí tenemos justo casualmente un 787 de british y el 787 el vuelo directo a londres pero a mi izquierda está el starbucks el pizza zen la cabrera al paso otro free shop y vamos por allá está la adback está el allá hay una tienda en hard rock que no es el hard rock pero hard rock que entiendo que se va a mudar más allá está el free shop más grande y bueno la puerta 1 a 12 como decía y como lo hice el cartel y agradezco que en cualquier aeropuerto del mundo esté estos tiempos para que nadie se relaje o que se relajen sabiendo cuánto tiempo va a tardar de la 1 2 3 4 tardas 8 minutos 567 que es justo la esquina 6 minutos 89 es el comienzo de esta parte más reciente que tienen y nos entraron unas palomas al aeropuerto señal de que están volando y es positivo vamos para acá tenemos 13 a 23 lo mismo hasta la 23 tardas cuatro minutos que es el final clásico donde aeronías argentinas embarca miami roma o madrid y acá tenés al toque el mcdonald's y están los salones vip y demás cosas que esto ya siempre se mostró y quedó claro y como detalle acá que estaban en los carteles esto antes no estaba sale como que se puso un freno para que la gente frene pero estas puertas se pueden usar normalmente la 12 y la 13 yo calculo con este espacio podría estar clásico control de aerolínea eeuu para poner igual no sé si las dos tienen manga pero a ver si está acá de este lado supongo que sí pero por eso sabes cómo quedó este espacio está ahí separado con las mesas que todas esas mesas se pueden usar sin importar el local que alguien esté comiendo y esto se mantiene o sea esto es lo que va a seguir vos vas a seguir llegando por acá ya está la terminada nueva acá está la salida de siempre acá está el mcdonald's esto va todo va a seguir todo igual y ahora te voy a mostrar los los carteles de sectorización que tiene esto lo que se puso que creo que vamos a estar en una crónica son las letras de sectores pero son los todo esto se va a ir apagando para pasar a todo absolutamente todo a la nueva terminal de partidas que va a pasar con esta terminal todavía no se sabe quizás se va a servir como punto de desagote de los arribos para que la gente salga por aquellos lados y no se choque que salga por acá que salga por la otra para que no se choque por ahí con la gente que llega y a futuro había un proyecto de que esto sea una terminal de caotaje pero todavía no hay absolutamente nada de eso lo que sí es importante es que ahora esta vez o sea vos acá si subís es para ir a comer algo ahí arriba porque incluso migraciones perdón pasaporte que estaba ahí arriba lo mudaron abajo donde está el starbucks a la izquierda tenga el pasaporte de emergencia los tiene que ser abajo a la izquierda pero acá tenés restaurantes que en algún momento van a desaparecer porque todo todo se mudó allá y ahí te dice check-in a b c d f check-in y área de embarque es por allá así termina esta crónica sobre la nueva terminal de partidas grabada en el mes de mayo como para darse una idea de que esto seguramente con el correr de los meses se va a ir incrementando su uso y más aerolíneas van a estar hasta que está donde estoy yo grabando ahora desaparezca gracias a todos por estar ahí gracias a aeropuertos argentina 2000 por los permisos y a todos los organismos correspondientes que se ocuparon de que yo pueda entrar y grabar como cierre algo que no dije ahí y que hay que seguir viendo cómo va evolucionando es que en el momento en el cual yo grabé se podía ver aerolíneas argentinas, KLM, ITA, Steambook Air France y a la noche está American Airlines pero todas las aerolíneas absolutamente todas las aerolíneas se tienen que ir mudando a esta nueva terminal de partidas y calculan que la mudanza algunos dicen que termina en julio y algunas aerolíneas me dijeron que pinta agosto septiembre pero todas van a ir al mismo lugar o sea la lógica del aeropuerto es que todos los chequeos todos los chequeos me refiero a despachar el equipaje al control de documentos por parte de la aerolínea y demás se va a ser en los mostrados desde la nueva terminal las que no están todavía ahí que son muchas están en la vieja terminal a que me dijeron en aeropuertos argentinos se va a pasar a llamar terminal de arribos o sea en septiembre solamente se va a hablar de terminal de arribos terminal de partidas y terminal de cabotaje si esos van a ser los tres nombres hoy lo que es la vieja terminal a tiene las letras más altas de sectores como la h como la y entonces todo eso va a ir desapareciendo para pasar todo a la nueva terminal de partidas y ustedes van a tener que ver cuando llegan al aeropuerto o en el sitio aeropuertos argentina 2000 ya tienen la letrita de donde se hace el chequeo o en la terminal como para orientarse pero la realidad porque muchas consultas recibidas les daba miedo la distancia y la verdad todo todo cerca o sea no no es no son más de 200 metros es como un aeropuerto grande internacional de cualquier ciudad del mundo o sea no hay mucha ciencia pero todo lo que sea cabotaje internacional cabotaje son los vuelos dentro de la argentina para los que no viven en la argentina también se van a chequear ahí en estos momentos aeropuerto argentina lo hace ahí fly bondi y jet smart lo hacen en la vieja terminal a futura terminal sólo de arribos en la letra y más o menos h y sí pero que se entienda eso por eso lo aclaro porque por este vídeo lo ven tres meses porque lo hice y están todas absolutamente ahí pero no hay mayores distancias no hay mayores problemas cuando uno llega al aeropuerto es donde me chequeo ven los carteles pero empiecen a ver las letras para ver dónde se hace el check-in más que en qué terminal se hace que eso es lo que va inmigrando y yo en el blog voy a ir actualizando cada vez que una aerolínea se esté mudando de terminal o de sector para poder hacer el check-in pero independientemente de donde hagan el check-in si lo hacen en la vieja terminal a también todo lo que sean migraciones y seguridad se hace donde yo mostré en este vídeo gracias a todos por estar ahí espero que les sea útil y espero poder ir mostrando novedades del aeropuerto aunque a priori no debería haber muchas más al respecto porque ésta es la terminal que tanto tardó en inaugurarse porque se construyó varios años atrás ya no no ya vamos pues